bienvenidas bienvenidos a otro nuevo espacio del batazo y vamos a comenzar con deportes aunque no sea un tema que toquemos mucho en este espacio porque cuba ha quedado quinta en los en los juegos panamericanos que se han celebrado en santiago de chile hace unos días y que tiene de especial de relevante que cuba que de quinta bueno indudablemente es uno de los puestos de arriba estamos hablando de que los primeros son estados unidos brasil colombia canadá bueno yo lo que creo que es de subrayar son dos cosas primero que esto se consigue en el escenario de un país con unas dificultades económicas añadidas a los que tienen a las que tienen otros países de la zona y es un bueno pues esto que llaman las sanciones medidas coercitivas y una política de máxima asfixia por parte del gobierno de eeuu con graves carencias materiales también para el deporte y un segundo dato que no nos lo dicen los medios de comunicación y es que cuba aunque es quinta es la primera si tenemos en cuenta el número de habitantes es decir sería la la delegación el país que obtiene más medallas per cápita ha obtenido 30 han sido 30 de oro y 69 medallas en total en total bueno pues es lo que nos dice el vindicador saque usted sus propias conclusiones como dice taladrid a pesar de no estar conformes porque el cubano lleva el deporte en el adn cuba fue el país que más medallas per cápita alcanzó en las recientes juegos panamericanos pero hay que decir lo mejor sin bloqueo lázaro herrera mente si mucha mucha propaganda en mucha parte de la guerra mediática y bueno antes del comentario debido un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven es infame todo lo que hay en las redes es bueno mi fama es porquería en respecto a cuba se utiliza todo lo lo mínimo para atacar para denigrar y en el caso del deporte bueno no no escapa a las campañitas de los odiadores y las los perversos que no van al origen al fondo de la cuestión el fondo es que efectivamente el pueblo de cuba el país está sufriendo y resistiendo una guerra económica expresada en el bloqueo financiero y comercial de los estados unidos hacia cuba desde los comienzos del triunfo la revolución de los desde los primeros meses del triunfo la revolución cuba la ha logrado extraordinarios avances sociales y el deporte es un reflejo también de ello hay que recordar que cuba teniendo la población que tiene ha estado ocupando en los juegos panamericanos que es la competición multi multi deportiva podemos decir más importante del área de las américas después vienen los juegos olímpicos bueno cuba estado teniendo segundo lugar desde los juegos panamericanos de winnipeg en canadá en 1967 y ha estado en los primeros lugares también incluso en olimpiadas eso a partir eso en todo el periodo digamos que sorteando el bloqueo gracias a las relaciones de cuba con la unión soviética entonces y el llamado campo socialista que ha pasado después bueno que se ha recrudecido el bloqueo y en estos momentos todavía esta administración de joe biden mantiene esa el ese recrudecimiento de esta política criminal con esas 243 medidas añadidas en la administración trump que no se han eliminado eliminado baile no la eliminado a pesar de ya el reclamo unánime en la asamblea general de naciones unidas por ejemplo que condena esta política criminal pues bueno este 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 bloqueo esta guerra económica tiene un impacto en toda la sociedad cubana y el deporte no es ajeno es por ello de que bueno se ha logrado un quinto lugar que es muy meritorio es un lugar digno está entre los cinco primeros en medio de unas dificultades y una guerra dificultad provocada por una guerra que no la tiene ningún otro país del área por ejemplo argentina que tiene recursos quedó por debajo de cuba quiénes son los primeros bueno estados unidos que ha sido eterno dominador en esta en este tipo de competencia méxico hay que la población de méxico méxico tiene un gran desarrollo por ciento entrenadores y técnicos del deporte cubano han prestado ayuda solidaria a méxico y bueno que más y bueno el canadá canadá que es una potencia económica es decir que para las condiciones actuales en que se desenvuelve la vida social en cuba y el deporte cuba ha obtenido un digno lugar pero los odiadores hablan por nos hablan de otra cosa de otra cosa bueno antes de decir de qué hablan los odiadores que es parte de su desesperación por no poder ver a cuba la décimo quinta y no verla quinta bueno vamos a decir en qué posición estarían el resto de países si tomamos en cuenta el número de habitantes cuba sería la primera segundo sería puerto rico tercero sería canadá cuarto chile quinto uruguay y sexto república dominicana eso yo creo que es esto creo que es una clasificación verdaderamente justa bueno pues de qué nos hablan los medios de comunicación la cnn el país y por supuesto toda esta red de contra revolución cubana mediatizada y pagada gran parte por el gobierno de eeuu nos hablan de leo una serie de titulares casi calcados y con los mismos verbos siete deportistas cubanos se escapan de la delegación deportistas de cuba se fugaron de la delegación en el cierre de los juegos panamericanos el gobierno de boric eleva a ocho los deportistas cubanos que desertaron de su delegación cámara diputados solicita a boric darle refugio a deportistas cubanos fugados esa ansiedad de que les depara habla asesor de deportistas cubanos que se fugaron es decir una serie de personas que deciden irse de la delegación entre otras cosas se ahorran el billete para su proyecto migratorio porque esto no es otra cosa que esa es son convertidos en un ariete político ahora incluso en la política interna de chile porque la derecha está tratando de presionar al gobierno para que les dé asilo bla 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 porque hay que decir una cosa y esto lo leo textual primero que son ocho personas de una delegación de cuántas de trescientas ochenta eso para empezar segunda el subsecretario de interior de chile pidió por la mañana prudencia antes de calificar lo ocurrido como una fuga bueno este señor por lo menos le pone un poco de cordura a todo este asunto porque lo que dice es que tienen una visa que les permite su permanencia en chile por noventa días por lo tanto están en una situación legal en una situación legal desde punto de vista migratorio bueno en todo caso al margen de que parezca bien o mal la actitud de estas personas que ya digo son ocho de trescientos ochenta la cuestión es la utilización y todos estos verbos incendiarios que lo único que persiguen es culpabilizar hablar de que si el régimen comunista del que se fugan o escapan bueno es un poco la retórica de siempre si una una retórica ya manida que pretende sembrar esta matriz de opinión en digamos en la gente en la gente que siguen a estos odiadores a estos sinvergüenzas porque no van a una realidad una verdad que el deporte cubano a partir del primero de enero de 1959 alcanzó realmente su democracia tanta tanto que habla voy a utilizar esta palabra democracia cuando fue un derecho de todo el pueblo no de determinados círculos elitistas como era antes de la revolución a excepción de bueno el caso del boxeo y poco más y hay alguna figura individual que destacó en atletismo caso de rafael fortún por ejemplo bueno esa la realidad es que todos estos atletas han sido educados y desarrollados por la revolución no por en el extranjero como suele pasar bueno en estos tiempos de que todo es mercancía y todo se comercializa de atletas así que compiten por su país pero reciben el entrenamiento y todo el equipamiento y todo lo necesario para el desarrollo su desarrollo como atleta en otros países sobre todo estados unidos reino unidos los países más desarrollados no en cuba los atletas se forman se desarrollan y adquieren su potencial su y desarrollan su talento en el país con entrenadores del país y con los recursos de que puede disponer en estos momentos la revolución entonces hay que ver que si quedó quinto pero a ver todos los países que están por debajo de de los cinco primeros y por otra parte la manipula la la seguir otra vez tratando de intoxicar y esa matriz de opinión que se escapan que huyen es decir vuelve otra vez a manifestarse el doble rasero la infamia la ignominia no son posibles migrantes efectivamente mientras mientras si están dentro del plazo de los 90 días están legales pero ya están hablando ya están hablando de que huyen de que escapan ese tipo de calificativo no se le aplica a ningún otro atleta de ningún otro país de la región que se va otro y que en el caso de dominicano de jamaica en fin por lo que sea para cuba está esos términos esos calificativos esos verbos se escapan huyen pero de que se escapa de que huyen analicemos analicemos de verdad quién los persigue de que huyen entonces esa es la matriz de opinión que trata de verdad pero no lo que no dicen que ellos esos que huyen se han educado se han formado y han podido desarrollar su potencial en cuba a que ahora que quiera hay una situación difícil no es ajeno el único país que el cuyo ciudadano emigra no es cuba es algo habitual constante en toda la región países que no tienen bloqueo entonces por eso es infame realmente da debían darle pena y es y ellos mismos quitarse un poco de toda esa porquería y me disculpa la expresión de esa porquería de la cual hacen gala cuando manifiestan cosas como esta no no es que la cnn el país son verdaderamente una porquería periodística yo creo que se demuestra todos los y los canales del sur de la florida el canal 41 eso que es mentiroso todo todo es y todo utilizan lo más son cobardes son cobardes porque además le trasladan al público en su porquería pero no van no dicen no van al al origen de la cuestión como ayer yo estaba mirando jose los comentarios con relación a esto a los estos atletas que igual han decidido abandonar o salir de la de la delegación cubana y todo es la culpa del comunismo y las medallas entonces de quién es la culpa del comunismo las medallas son del capitalismo es una cosa demencial que parece que no yo creo en lo que hemos dicho en otros en anteriores programas que hay gente que el capitalismo con todo su poder mediático tecnológico etcétera etcétera ideológico político le ha quitado el cerebro a la gente le han le ha colonizado el cerebro y entonces si el capitalismo los medios capitalismo dice escapan de alguna tiranía repite escapan de una tiranía porque no tienen capacidad para pensar y eso es muy triste